Bienvenidos a la otra parte de Black Maria. Hoy nos referiremos a un director exilado en Francia que se llama Jotar Ioselliani. Este señor, Jotar Ioselliani, tengo el gusto de tener este libro del Festival de San Sebastián donde hay un magnífico trabajo sobre él. Personalmente tengo todas sus películas, cosas que me alegran mucho porque lo conocí hace realmente pocos años y aprendí a respetarlo como director muy particular, muy autor, muy crítico de todo el proceso de los directores soviéticos. Obviamente durante un periodo de perestroika, antes de la perestroika, en la situación en que los países, los estados mejor, las naciones soviéticas de la Gran Unión Soviética, tenían una especie de control por encima de ellos, impresionante. Y Ioselliani no es ajeno a eso, por el contrario, es estimadamente, absurdamente mejor. Crítico un poco con el concepto de los realizadores y el papel que jugaron realizadores tan determinantes en su periodo, o por lo menos mientras estuvo en la Unión Soviética, como fueron los Konchalovsky, Andrei Nikita Konchalovsky y Andrei Tarkovsky, y más tarde el señor Parashanov, que fue muy determinante y que también estuvo preso por situaciones similares a las de Ioselliani. Él nació el 2 de febrero de 1934 y murió el 17 de diciembre del año pasado, de 2023. Era georgiano y estudió inicialmente, antes de estudiar cine, piano y composición, y finalmente entró a Viquique, que era la que formaba directores soviéticos, era la del Estado. Ahí fue profesora Einstein, recuerden, Dobjenko, bueno, una serie de personajes importantes. En este libro tiene una excelente referencia sobre cuál era la estética que imprimía o definía, determinaba o justificaba el Estado soviético. Entonces le preguntan, ¿Usted frecuentó en Moscú la Viquique, Instituto Estatal Pansoviético de la Cinematografía con sede de Moscú, en el que se formaron casi todos los cineastas soviéticos más importantes? Grandes teóricos y pioneros como Sergei Einstein, Dobjenko y Kulechov fueron profesores de esta escuela. Sí, recuerden que Einstein, cuando es solicitado por Stalin, que estaba en México, haciendo que iba a México, es llamado, y lo convierte en como una especie de comillas de castigo siendo profesor, y después Seis Barral publicó un libro maravilloso sobre elecciones de cine con Sergei Einstein, que fue muy importante. Entonces él dice, ¿Usted frecuentó la escuela de Viquique, B, G y K, donde asistió al curso de dirección de Dobjenko y Chaureli, que también era un cineasta georgiano, que trabajó inicialmente como escultor y luego se introdujo en el cine como decorador y actor. Realizó los principales filmes de culto a la personalidad, en cuyos centros se encontraba el personaje de Stalin. Que es, si volvemos a Einstein, está Iván el Terrible, parte 1 y parte 2, que fue el último que hizo. Esta pregunta es muy interesante. ¿Cuál era el clima cultural en el seno de la escuela y de una manera más general en la Unión Soviética entre los años 50 y 60? O sea, ¿tomamos la muerte de Stalin y la llegada de Nikita Khrushchev? Entonces dice lo siguiente, y esto es muy importante para ese periodo, la formación de los directores de la Unión Soviética consistía en formar a gente para favorecer la propaganda. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿de dónde surge ese concepto de la propaganda? Era lo mismo que hacía Mussolini cuando hace Bianco Inegro, cuando hace Chinechita, cuando hace todo el periodo de los teléfonos blancos. Allí lo hacía Stalin. Era una manera de propagar y de fomentar la necesidad de que el Estado tuviera una unidad, entendiendo esa unidad como propaganda. con el atenuante que empezaron a llegar directores de otras naciones de la que se llamaba la Gran Unión Soviética, georgianos, ucranianos, mongoles, etcétera, etcétera. Y ahí empieza a generarse un contraste muy singular. Y en ese aspecto que habría también citar lo que representó la revolución cultural de Mao Zedong, Mao Zedong, el Gran Timonel, donde surge la quinta generación de cineastas chinos para guardar una proporción, citando Italia, citando la Unión Soviética y citando China. Son tres ejemplos muy singulares, porque ahí está Chen Kai-he, Tian Shuang Shuang, como referentes importantes y una serie de directores que después llegó a la sexta, la séptima y la octava, que de alguna manera rompieron con el estatus de la revolución cultural de Mao Zedong y han dado al cine chino una gran cobertura. Entonces, dice, la propaganda debía realizarse de forma brillante, o sea, exacta, cuando se refiere a brillante. Se enseñaba la profesión a los futuros directores de una manera muy seria. Se asignaba a un maestro por cada uno. En mi caso, fue primero Dobjenko, que murió un año y medio más tarde, y luego Chuarelli. Recuerden que Dobjenko hizo muy pocas películas, era de origen bastante campesino y tiene una película maravillosa que se llama Tierra, que es muy determinante. Dobjenko era un tipo muy raro, dice Yoseliani. Era un campesino, un autodidacta, y cuando estalló la Revolución Rusa encontró el modo de aplicar el propio saber al cine, o sea, era autodidacta, pero logró imponer ese concepto al cine porque era campesino, mas no proletario. Era un campesino pobre, pero no era el obrero, el proletario, y eso hay que hacer una difusión. Como muchos románticos de la época de la Revolución, pensaba que el mundo iba a cambiar de un día para otro. Puso todo su talento, su amor por los campesinos y por su pequeño país de Ucrania al servicio de la ideología bolchevique que ejercía un gran atractivo entre los jóvenes. Eso es bastante interesante. Y aquí hay algo también para complementar todo ese concepto propagandístico y cómo Yoseliani, de alguna manera, necesita enmarcarse, pero al mismo tiempo buscar una salida que la logra exilándose al ser perseguido. Pero hay que volver a situar en su contexto al pequeño campesino ingenuo que perseguía grandes ideales para salvar a toda la humanidad, de lo cual constituía literalmente la ideología bolchevique. Y ahí viene un punto interesante. Cuando se acaba el periodo de la vanguardia soviética, donde hace Einstein, la corazada de Potenkin, por citar algo, hace Kuletschov, hace todas estas películas, la madre del Mr. West en el país de los bolcheviques, etcétera, etcétera. Siga abierto el nombre de la cámara. Viene lo que se llama la mecanización por parte de Stalin. Cambia el asadón por los tractores. Entonces viene el realismo socialista en el sentido que hay que industrializarlo. Entonces los campesinos tienen que tomar otra objetividad. Otra objetividad. Entendido la objetividad como otro objetivo frente a todo lo que se hace. Y aquí va a aparecer un personaje interesante que es Mayakovsky. Y le preguntan, En ese momento apoyaba a Dobjenko al régimen y decía Yoseliani totalmente, pero lo hacía, por ejemplo, como Mayakovsky. Dobjenko los prohibió. Era un ingenuo. Nunca hacía un análisis profundo de la situación igual que Mayakovsky. Había otros artistas comprometidos en la propaganda que elogiaban el sistema totalitario, entre ellos Einstein, que de alguna manera Iván el Terrible era una forma de hablar de Stalin. El acorazado de Potemkin, Lo viejo y lo nuevo, Octubre, etcétera, etcétera. Estos sabían lo que hacían. Pertenecían a una inintegralidad conocida que podía valorar de dónde provenía todo esto y lo que lo representaba. Subrayando este aspecto ideológico, separándolo de la profesión de cineastas para decir que la profesión de cineastas es aplicable a cualquier ideología. Ese dato es interesante. La profesión de cineastas es aplicable a cualquier ideología. Estar de parte del bien contra el mal ha sido considerado un acto noble. El mal era el fascismo y no el comunismo. Al mismo tiempo, no es posible que Objemko ignorara que había gulags por todas partes. Se llevaban a cabo arrestos entre los intelectuales, eliminaban a grandes escritores, que es un periodo vital en el cual Stalin eliminó muchos escritores, muchos teatreros, entre esos Meyerhold, el gran director de teatro donde se aplicó recién empezada la revolución a Isis y que finalmente lo terminó matando. Que es un periodo bastante cruel del cine soviético y de toda la historia soviética, sobre todo con los sobre todo con los directores de cine. Ahora, hay algo interesante en relación a Giocelliani en la forma como aplicó su sentido particular. Siempre estuvo en contra de lo que se determinó en la sociedad y en todas sus películas tratando de hacer una forma muy personal y paisajística e irónica. Y hay un elemento que marcó todo el proceso revolucionario que Einstein de alguna manera lo adecuó a su manera que se llamó el efecto Kulechov, el de Lev Kulechov. Y aquí dice durante la realización de un cortometraje efecto Kulechov tuvo la ocasión de encontrarse con Kulechov. ¿Qué le ha quedado a esa experiencia? O sea, él hace una parodia de lo que le habían enseñado a la universidad. No sé, no sé nada del efecto Kulechov. ¿Qué es? No lo conozco. No he hecho nunca una película que se llama Efecto Kulechov. Tal vez me le cambiaron el nombre. Conocí a Kulechov muy superficialmente. Él más conocía a su mujer Alexandra Cholova después de su muerte. Y aquí dice algo. Me enviaron a trabajar con Kulechov como asistente en nombre de toda clase para que le preguntaran si quería venir a enseñarnos a nuestra clase, a la clase de los alumnos en que él estudió. Pero enfadó y dijo ¿Queréis que me muera también yo? Es todo lo que sea sobre Kulechov. La disposición de Yoseliani sobre la vida es tan es tan absurda. Hizo una gran película que para mí es de las mejores que se llama Los favoritos de la luna donde de alguna manera es capaz de reencontrar algo que en este libro citan como la arquitectura de la forma entendiendo algo muy interesante. Una cosa es cómo se concibe la forma y otra es cómo se vuelve ideológica esa forma. cómo se puede ideologizar la forma con ciertos símbolos con ciertos colores y con ciertos atenuantes en la forma de hablar. Aquí le dicen pero usted realizó películas francesas gracias a las coproducciones y entonces dice algo que es interesante la censura en Occidente o sea el país que no es comunista es como todas las censuras obliga a que mis colegas obedezcan ciertas reglas o sea toda censura lleva una regla sea comunista sea capitalista sea religiosa la primera regla es la cuestión de la recaudación o sea el dinero en el occidente la recaudación es para el inversionista en la Unión Soviética era para el Estado ligada inevitablemente a la previsión de los deseos del público esos deseos del público eran los que permitían que el dinero flotara o no flotara esto es muy importante no se puede decir que se trate de una censura ideológica los productores europeos por no hablar de los americanos aborrecen las ideologías porque les interesa más la plata son raros los directores que piensan en los motivos por los que hacen las películas la mayoría en el cine francés hacen dramas personales lo cual no está en ningún modo excluido de la regla del arte los dramas personales se hallan en el centro de la tragedia griega de la obra de Shakespeare y él de alguna manera luchó con ese con ese entorno siguiendo con toda esta maravillosa historia hablo de los favoritos de la luna que es de mis películas preferidas y entonces dice el entrevistador cuando vi los favoritos de la luna me pareció que había un eco de escritos de Hogarth se refería al pintor William Hogarth 1697 1774 que tenía un capítulo sobre la belleza porque estábamos en el pleno renacimiento en los que se habla de la casa y los impulsos él habla de la persecución de la forma como objeto o sea los personajes para Giocelliani estaban marcados por el concepto de la forma no como actuaban sino como se concebían en el espacio en el espacio del encuadre y eso fue lo que caracterizó toda la obra de Giocelliani por eso él habla de la creación de un modelo si hablamos en el cine de creación de modelos tendríamos que citar a dos grandes directores Iotaro Celiani desde lo ideológico y Robert Bresson desde lo teatral ya lo habíamos hablado cuando citamos las Juana de Arcos y entonces dice la profesión más auténtica y más antigua del mundo es el alfarero de hecho el alfarero crea un jarrón pero más que nada crea un recipiente destinado a usos diferentes un depósito de agua a partir del cual se obtendrá un depósito de todo tipo en resumidas cuentas crea un modelo la creación de un modelo es la base de toda profesión y le dice al entrevistado usted cree que la profesión tiene forma o tiene ideología eso decía Giocelliani y ya para terminar que es un director bastante complicado habla sobre la interpretación y ahí vuelve otra vez a acercarse a Bresson rápidamente como sabéis es un oficio muy antiguo el ser actor para todos nosotros somos actores e intérpretes de papeles en cada familia los papeles están bien distribuidos y cada uno interpreta el suyo la existencia de la mentira en las relaciones entre los seres humanos es la base de toda profesión la mentira es un modelo la ideología es un modelo es el cine un modelo es un cine la tendencia toda ideología marca un movimiento de plano un movimiento de cámara toda posición de cámara es una propuesta ideológica lo decía Rocha y se lo robó Godard y se lo robó